Que le gusta la negra fiesta, que le llame con mantel Que le gusta la negra fiesta, que le gusta la negra fiesta Que le gusta la negra fiesta, que le gusta la negra fiesta Que le gusta la negra fiesta, que le gusta la negra fiesta Que le gusta la negra fiesta, que le gusta la negra fiesta En pombo, en pombo, en pombo, en pombo, no sé qué le gusta la mi hija, yo no sé, yo no sé, a esa marca que le gusta, yo no sé, yo no sé, qué le gusta, vamos a sentir, es que es mali, es mali. Que le gusta Johnny Blanco, arroz, juleta y garbanzo, que le gusta Johnny Blanco, arroz, juleta y garbanzo, y se le gustara René, que no lo dejen a pie, y se le gusta rapidito, que no lo dejen a pie, y se le gusta la blanca y la mamá, yo no sé, yo no sé, co, eh, co, eh, co, eh, yo no sé, yo no sé, qué le faltará el chiché, yo no sé, yo no sé, a la blanca que le gusta, Yo no sé, yo no sé, yo no sé, qué le pasa a mi marita, yo no sé, yo no sé, qué le gusta la ourselves, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé.